Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Blao Sainz y estamos aquí en una entrevista más con la gente fuerte de género urbano y al de la casa, lo tenemos aquí. Algún momento vamos a hacer entrevista en Canarias, pero hoy estamos en Madrid. Michael de la calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dímelo mi hermano, irónico eso, que sea el de la casa si soy el de la calle, pero en tu casa sí soy el de la calle. Bueno, algún día hay que hacer entrevista en la calle. Sí señor, es verdad. Para que cuadre perfecto con el nombre. Un día hacemos un contenido, que estoy haciendo contenido de calle con los artistas, alguna vez que tenga una producción. Está conmigo, tú sabes que con nosotros puedes contar mi equipo, Aarón y yo, tú sabes que siempre estamos activos contigo. Y mira que Aarón nunca viene a las entrevistas. Porque siempre lo pillas que está en Canarias, pero mira, un día como hoy le viene mejor estar en Canarias que aquí, que está lloviendo, ¿no hermano? Sí, esta semana ha sido mal, ayer llegué a Madrid, empezó a llover, yo creo que sí, yo vengo trayendo el mal tiempo. Yo no llegué ayer de Tenerife, justo. Oye, ¿cómo ha ido la cosa? La nueva canción, entrevisté a Came, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. La entrevista saldrá, primero la de Came, imagino, y saldrá la tuya. Came es la bestia, hermano, te lo digo. Y Came me habló bien de ti, de la que estuve en la nueva canción. Sí señor, y ahí tenemos música juntas para trabajar, todavía tenemos muchas cosas pendientes. Ajá, Came pues es un productor que vive aquí en España, que no lo conocían, o sea, no lo conocen, que vive aquí. Que él es venezolano, ¿correcto? Ajá, pero reside en Barcelona o en Cataluña. Exacto, es una bestia, hermano, se lo recomiendo a todo el mundo. Un pedazo de productor y un tío con el que trabajas y es muy serio trabajando, me gusta. Háblame de la canción de Dear Mamo, que estaba ahí. Al final, hermano, te digo una cosa, yo creo que no es, me hacen las entrevistas y tal, y yo hablo de la canción, pero para mí no es un single como otros, para mí es una canción personal, o sea, me da igual los números que tenga, y esto lo digo desde el corazón, me da igual los números que tenga, me da igual a dónde llegue, me da igual. Yo era un reto que me propuse a mí mismo, y quería sacar una canción explicándole a toda la gente lo que pasé en mi vida cuando falleció mi madre, me crié con mi abuela, después falleció mi abuela, en mi casa luchamos, para que cada persona se dé cuenta de que de una manera u otra, tú tendrás, habrás pasado lo tuyo, pues a lo mejor no cantando, pero de forma en entrevista, lo que sea, algún día contarás qué fue lo que te pasó, pues yo ya lo hice. A mí ahora mismo el que quiera saber quién es Michael de la Calle o qué hizo, tiene que escuchar Dear Mamo, y ahí ya sabré toda mi historia en una canción. Que te iba a preguntar, después de esa canción, ¿cuáles fueron las críticas positivas y negativas de la canción? ¿Qué es lo que se vino el feedback de eso? He de decir que métete y busca y me la envía si quieres, porque de momento no hay crítica negativa, pero también yo pienso que qué crítica negativa le vas a poner a algo que alguien se nota que está dejando el corazón ahí. A nivel de producción creo que está súper bien, está increíble, no, tampoco soy aquí un juez para decir que... El videoclip, para el que lo sepa, son tomas que lleva grabando Aaron, mi filmmaker, que no solo mi manejador se llama Aaron, sino también el chico que siempre ha trabajado conmigo como filmmaker, es Aaron. Y todas estas tomas son desde el 2015, 2016, cuando yo estaba empezando con todo allá, con ganas, con todas las canciones grandes. Estaba él grabando conmigo los primeros conciertos. O sea, es como un mini documental la canción, ¿sabes? Eso te iba a preguntar, porque es difícil que un artista haya pensado esto ahora y que tenga esas tomas, sino que seguramente que tú has pensado antes. Claro que lo había pensado antes. Es más, no me voy a tirar todos los méritos, el propio Aaron, el cámara, siempre me decía, hermano, todas estas tomas algún día haremos algo con ellas, y mira, al final la idea surgió. Porque él también lo guardaba para que, tú qué sabes, hermano, el día de mañana puedo hacer un documental como Michael Jordan y puedo ser una leyenda, para eso estoy trabajando, para hacerlo. Ahora hace, bueno, muchos han hecho documentales. Claro, claro, claro. He visto la Indy, he visto Omar, hizo también, bueno, Nicky Young, hizo una serie. Yo todavía, desde mi humilde opinión, pienso que, por lo menos para mí, no sé, los demás que piensan de su carrera, yo llevo desde el 2016 en la ola de estar ahí, en los número uno, y tengo que decir, hermano, que al final, yo por lo menos pienso que tengo que tener una trayectoria mucho más grande para hacerme un documental, porque, ¿con quién compites en documentales? Para mí, yo prefiero competir con gente como Michael Jackson, que es imposible, es imposible llegar a ser tan grande como esa gente. Nadie, no, no, nadie lo será. Eso no hay que discutirlo, porque ya directamente los artistas de hoy son completamente diferentes a los de antes. Hay estrellas mundiales, pero no puedes comparar las estrellas mundiales de antes con las de ahora. De igual forma, te digo que yo prefiero trabajar un montón y ahí hago mi documental, porque ahora que voy a hacer una trayectoria de cinco años, ese es el documental, no me mola. Porque también, ya con eso harás no un documental, sino una serie. Sí, tal cual. Seguramente. ¿Has entrado a la actuación o todavía...? Alguito hay por ahí, algo hay por ahí, pero todavía no puedo decir nada. Pero eso es nuevo, o sea que va a salir. Sí, es nuevo, es nuevo todo, pero todavía queda mucho. Ah, para eso. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál ha sido la anécdota así más divertida de este año? Porque esta entrevista, como se está acabando el año, ya va como a ver qué has hecho en el año. La verdad que ahora mismo no sé, bueno. Divertida no, pero tengo un buen recuerdo de un videoclip que estuve grabando en Colombia, que después te lo enseñé en el vídeo, que es un tema que no ha salido ni nada. Y más que divertida y tal, o sea, es un buen recuerdo, ¿no? Yo siempre veo cosas todo el rato y por eso no me acuerdo de cosas que decirte, pero esto lo tengo grabado aquí porque ayer vi las tomas justo, pues fuimos a Colombia a grabar un barrio súper complicado y además de entrar. Es más, tuvimos que dar con gente que nos metiera ahí y demás. El patrón para eso tiene los contactos ahí. Y habían dos chavalitos que incluso yo subí historias estando allá, que nosotros, no solo yo, sino Aarón, le dijo, oye hermano, ¿ustedes qué están haciendo? Cogimos a uno en especial y les dijimos, ¿qué están haciendo? Venga, les vamos a pagar solo para que nos carguen el altavoz. Porque sabíamos que coño, en ese barrio, pues, la gente también pasa hambre, igual que en muchos lados. Y además de ello, también a todos los niños que veíamos, pues, les compramos un montón de patatas y un montón de boberías. Pues ahí de repente los chavalitos se van con nosotros a una toma que estamos grabando y en verdad sí es gracioso. Y yo, que yo sí entiendo latino bien, perfecto. No, eso lo entiendo yo al momento. Pero todo, todo, hermano, creen que yo tengo los códigos. Y escucho a los chavales como que uno le está diciendo al otro, deja, parce, pero si le dan plata, de mí plata, de mí también, ¿qué están hablando entre ustedes? Y le dice el hermano mayor, no, 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 es mi hermano que está acostumbrado a que la gente que se acerque hacia nosotros intentar sacarle algo a nosotros porque nunca más vamos a ganar ni nada. Y yo les dije ahí, también se acercó a uno y les dije, y dijimos, mira, no se preocupen porque ustedes se van a llevar dinero solo por haber pasado el día con nosotros, no se preocupen, tal. Y me acuerdo un montón, me hizo un montón de gracia como hablaban entre hermanos, uno diciéndole al otro, no, no, a esto no le podemos robar ni nada de eso. Quiero decir, ¿hiciste cata de talentos en el barrio? O sea, ¿alguno cantaría? Sí, no sé hermano, la verdad que estuve tan liado, brother, que ni me fijé hermano, ni me fijé. Sí que fíjate, cuando estuve en la Comuna 13 estuve improvisando con los chavales que siempre están rapeando por ahí, todos son unas bestias, todos. Sí, bueno, la Comuna 13 ahora es turística. Sí, sí, tal cual. Que antes era un barrio chungo y era turístico. Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece Medellín, bueno, Colombia y tal? He ido 15 veces hermano, 15 veces. He ido más que muchos colombianos. Y has grabado, me imagino, con gente de allí. Claro, siempre hermano, siempre he trabajado con gente de allí. Con productores, sobre todo con los Rupo y con Sky y demás he trabajado cosas allí. Y con Ryan y eso, he trabajado alguna cosita que está todo pendiente ahí, si Dios quiere. Canción que en este año pensabas que iba a salir y no ha salido por cualquier algo, por lo que sea. Hermano, ¿sabes qué pasa? Que en mi punto es complicado hablar de esos temas porque estoy en un punto también con la compañía con la que estoy y de eso que no tenemos claro, ¿sabes? Muchas cosas, entonces no puedo decirte. Voy a soltar este, debería haber sacado este. Porque desde que diga un nombre ya la gente va a saber qué tema es. Claro, porque mira el revolú que hicimos con lo de Cayo de la Noche. Sí, hermano, montamos un revolú. Y bueno, te venga, te lo voy a decir. Este año tenemos que haber sacado Cupido, que es una canción súper romántica que la gente que me sigue sabe cuál es. Porque he subido muchos previos y no ha salido por... ¿Qué suena, Cupido, de algo? O sea, me suena de haber escuchado un video que he subido de historia. Yo lo subí al Instagram. Bueno, hemos visto el crecimiento de Quevedo, hemos visto que Canarias siempre está en el foco de todo. ¿Cómo ves Canarias en el futuro? ¿Qué más puede salir de Canarias? Joder, hermano, si eso se está empezando todavía. Claro, hermano, piensa en los barrios también. No voy a hacer una comparación porque no lo es, pero en Estados Unidos y demás, cuando empezaron a salir raperos, ¿no? Cada año, si un año salieron cinco buenos, el año siguiente salieron diez. Entonces, lo mismo es aquí, lo mismo es en Canarias, sobre todo. Y lo bueno que tiene Canarias, que ya... Antes te iba a decir, lo bueno que tienen los canarios también es que tienen esa parte latina, pero es que creo que ya Andalucía también lo está teniendo, está haciendo... Los andaluces están haciendo un reggaetón increíble, te lo digo. Hay una parte que yo hablé con Pantera y he hablado con muchos de Canarias. Puerto Rico siempre habla como de Estados Unidos como diferente, como que ellos no se sienten americanos. Cuando hablo con chicos de Canarias, hablan siempre como de Canarias, ¿no? Hablan como que somos de España. Se siente eso, que como que son... Claro que se siente. Diferente, ¿verdad? Claro que somos de España, yo soy español y es un fecal que diga yo no soy español y después cuando juega la selección está ahí viendo un partido, así que... No sean hipócritas, ¿no? Porque al final es así. Pero sí es verdad que el que es canario es un rollo apartado, ¿no? Es como el que es andaluz es andaluz, pues lo mismo. En Canarias es igual, sí, es un sentimiento. Tiene razón ahí la Pantera, ¿verdad? Bueno, hemos visto muchos artistas de Canarias, muchos artistas de aquí. Artista que te ha sorprendido este año, aparte de Quevedo, porque nos sorprendió todo. La Pantera también es un máquina, aunque yo ya lo conocía el año pasado, si no me equivoco. Un par de ellos, hermano, no sé. ¿Tiene que ser de España? Sí, sí, uno de España y otro hablamos otro de afuera. La Pantera, la Pantera, sí. ¿Cuánto de España y de afuera? Davey, el que está con John Chim y toda esta gente. Ah, sí, que están ahora. Me gusta mucho, lo escucho mucho. Tú eres mucho también de ver mucha gente de diferentes países. País que digas, coño, estos están creciendo ahora fuerte. PR, otra vez, a mi punto de vista. Los chilenos también están creciendo, claro, Argentina, pero te lo habrán dicho todos. Pero yo creo que en Puerto Rico está volviendo a dar fuerte. ¿En Puerto Rico las chicas? Es como te digo una cosa, Puerto Rico es como el mundial. Cada cuatro años, la ola pasada de hace cuatro años fueron Daleks, Mike Towers, Bray, pum, pam, pam, y han ido creciendo todos. Pues la ola de ahora es toda esta gente, John Chimi, John Mico. He visto cuatro mujeres que han subido como la espuma. Mico, ¿no? Pau, algo así también. Sí, Pau, durísima. Sí, 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 señor. Para ir acabando, porque te tengo un regalo el día de hoy, porque hemos involucrado a Michael para dar el regalo, pero lo hemos metido aquí para la entrevista. ¿Vas a sacar otro tema personal? Ya viene música más romanticona para las babies. Más al lado de Michael de la calle, así también. Y también viene algún tema de gángster, también. Si Dios quiere, hermano, es lo que te digo, que no te puedo confirmar nada y demás. Ya no por entrevista, porque tú sabes que yo a ti te lo cuento todo, hermano. Pero porque hay muchas cosas que no están claras ahí, pero si Dios quiere, el año que viene soltamos el álbum, o sea, a principios así, en plan, el primer mes, el segundo o el tercer mes no lo tenemos claro todavía. ¿Artista, vas a algún día firmar a algún artista? Más adelante, pero todavía no lo sé. Todavía no sé si me vas a preguntar quién es el artista. Sí, no te pregunto, porque ahora es difícil. Si no tienes planteado que vas a firmar a alguien, peor vas a saber quién va a firmar. Claro, yo primero me preocupo de mi carrera, hermano. Yo lo que te digo, todavía me queda muchísimo, 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 y no puedo pensar en qué es lo que vendrá después con otra persona, sino qué es lo que vendrá conmigo. Guay, sí, vendrán muchas cosas. No sé cuántos años llevas pegado aquí en España. Desde el 2016. Pero tienes un futuro por delante, o sea, precisamente, tienes muchas cosas que demostrarte. Te vas a avanzar, hermano, igual que tus entrevistas, ¿no? En 2016 hacías entrevistas, ¿no? Yo hacía, pero no las hacía yo. Pero estabas ahí, mirando a estas horas, hermano, sentado con los artistas. Hermano, te gustó eso, ¿no? Y agradecido con el movimiento de España que me ha acogido, porque yo vengo de fuera. Claro, claro, claro. Yo vengo de Latinoamérica y me ha acogido aquí en España, bien. Te voy a dar el regalo, que te tengo algo aquí presionizado de subliminal. Ya me gusta, ya de entrada, ya sin abrirla. Antes que nada, gracias a los muchachos ahí. A ver si te sorprendemos con el regalo. Ah, pero yo no había visto el diseño de un lado. ¿Y esto qué significa? ¡Wow! Es la única foto que tengo con mi madre. Yo perdí a mi madre cuando tenía... Perdón, estoy hablando así en el micro. Ah, wow. Es la única foto que tengo con mi madre. Se han pasado, ¿eh? Porque yo perdí a mi madre con seis años y eso, y nos mudamos mucho de casa y demás, y pues justamente una foto yo solo con mi madre no tenía. Tenía fotos mis hermanos y yo con mi madre, mi madre, mi padre y yo, pero no tenía esta. Bueno, eso han perdido hasta a mí. Oye, increíble, muy duro, muy duro, ¿eh? Yo la había visto así. El lado de acá no la había visto. Se acabó de pasar, se acabó de pasar. Durísimo, los más duros ahí, rompieron. Me gustó mucho, ¿eh, hermano? Gracias. Me haces sorprendido, hermano. Yo me he sorprendido también. Están cabrones, cabrones. Estuvo bueno que tú tampoco las hubieras visto para que te sorprendieran. Es que yo vi esto solo. Qué duro. Se no había visto el otro lado. Qué duro, hermano, fue muy duro. Wow, qué bueno. Tiene que me hacen regalos, hermano, pero este me ha gustado muchísimo, ¿eh? Lo digo. Mi hermano, pues agradecido contigo siempre, siempre me ha dado la oportunidad. Me ha sorprendido yo y seguramente lo guardarán y te lo pondrán, seguramente. Mira cómo lo sabes. Sí, sí, sí. Dudo que me lo ponga y si me lo pongo va a ser para ir a unos premios top, a ir a unos Grammys o para ir a algo de esos días. Sí, 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 porque sería muy estúpido por mi parte. Esto es una reliquia, hermano. Muy dura. Mi hermano, pues siempre agradecerte y saluda a la gente de One Hit. Felísimo. Oye, saluda a mi gente de One Hit, siempre activo. Michael de la calle, ya tú sabes, el artista del barrio. Chao. A ver. Y, a, 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 a. A, a, a la, a, 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 a edge. A. Y. ¡Gracias!